Te gustaría tener en tu whatsapp una función de asistente virtual en donde puedes preguntarle todo lo que quieras Asimismo pedirle que te haga resúmenes de páginas web y documentos y muchas cosas más En este video te voy a enseñar como puedes hacerlo, no siempre Y bueno amigos hago esta pequeña pausa en el video para comentarles de que recientemente he revisado las estadísticas del canal Y he podido darme cuenta de que las personas que visitan más nuestro canal y ven nuestros videos son las personas que no están suscritos al canal que los que ya están suscritos Si visitas con regularidad el canal y ves nuestros videos te sugiero que te suscribas para que así Youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y así poder seguir aprendiendo juntos un poco más de tecnología Y bueno amigos la inteligencia artificial que les voy a mostrar en este video se llama LUCIA Esta es su página web oficial y está desarrollada por programadores españoles Está basada en la app de OpenAI que es la misma empresa que ha creado ChatGPT LUCIA que es un juego de palabras entre el nombre LUCIA y lo de IA por inteligencia artificial En realidad es un chatbot que tu añades en tu Whatsapp y desde ahí en adelante puedes conversar tal como si lo estuvieras haciendo con una persona real Ya estando en su página web como puedes ver aquí en la parte superior nos dice pruébalo gratis Eso nos da a entender de que probablemente más adelante pueda tener su versión de paga Así que espero que ahora que es gratis puedas sacar el máximo provecho en tu Whatsapp Y hoy te explicaré paso a paso como es que funciona Y ahora lo que tendremos que hacer es deslizar un poco hacia abajo hasta encontrar este botón en donde nos dice pruébalo ya Hacemos clic ahí Como puedes ver aquí automáticamente nos ha llevado en un chat con este bot Y en la parte inferior ya nos muestra un mensaje predeterminado que podemos enviarle a LUCIA Así que básicamente aquí lo que voy a hacer es enviarlo Como puedes ver aquí acabo de enviar el mensaje que viene ya predeterminado Pero si deseas aquí este mensaje lo puedes modificar Como puedes ver ahí ya nos ha respondido Aquí nos está diciendo hola de nuevo John en que puedo ayudarte Eso me está diciendo porque anteriormente ya le he buscado para poner a prueba este bot Y la primera función que te voy a enseñar de este bot es que puedes tener la posibilidad de pedirle que traduzca cualquier texto a otro idioma Por ejemplo para este caso yo le voy a pedir que traduzca un texto que ya tengo aquí copiado en el portapapeles al inglés Como puedes ver yo aquí lo tengo en el portapapeles simplemente accedo y lo activo Aquí voy a pegar el texto que le voy a pedir que pueda traducir al inglés Como puedes ver aquí está el texto Como ves aquí en primer lugar dice traduce al inglés Y debajo le he puesto todo el texto que va a traducir al inglés Así que rápidamente procedemos a enviar Como puedes ver aquí ya nos ha enviado todo el texto que le hemos pedido que traduzca al inglés Y esto es genial cuando te envían las personas mensajes en otros idiomas Y puedes reenviarlo a este bot para que pueda transcribirlo al español O como en este caso le hemos pedido que traduzca del español al inglés Tú puedes pedirle en cualquier idioma que sea de tu preferencia Otra de sus funciones en la cual me ha gustado bastante y me ha ahorrado mucho el tiempo Es la posibilidad de resumir páginas web o documentos que estén leyendo Y pues tengan un texto demasiado largo Así que para este caso le voy a enviar un enlace de una página web que me he encontrado hace unos momentos Y pues quiero que me haga un resumen de básicamente que es lo que nos trata de decir Entonces como puedes ver yo aquí voy nuevamente en el portapapeles Y aquí tengo el enlace a la página web en donde quiero que me haga un resumen Como puedes ver aquí ya le he puesto hazme un resumen y seguidamente está el enlace de la página web Aquí si deseas lo puedes pedir una cantidad de palabras en específico Pero yo para este caso le voy a pedir simplemente que me haga un resumen Así que rápidamente procedo a enviar Como puedes ver aquí ya no se ha enviado el resumen Pero para mi se me hace que es un poquito pues largo el texto Así que yo si deseo aquí lo puedo hacer que mi teléfono pueda leerlo por mi Y yo simplemente pues obviamente lo puedo escuchar Si deseas tener activado esta función en tu teléfono En la descripción de este video te estaré dejando un tutorial Y así puedes seguir enviándole más enlaces de páginas web Incluso documentos ya sea en Word, PDF Y Lucía te estará haciendo un resumen de todo lo que se ha escrito en la página web o en el documento Otra de sus funciones en la cual me ha gustado bastante Y me ha facilitado al momento de estar en un chat o editando imágenes Es que este bot nos da la posibilidad de crear imágenes Ya sea de cualquier cosa que le vamos a pedir Con el comando pinta o imagina Así que yo para este caso le voy a pedir que me crea una imagen de un teléfono Sobre de una mesa de color blanco Así que rápidamente yo tengo aquí el texto copiado en el portapapeles Rápidamente vengo, lo activo y voy a pegar el texto en donde le estoy pidiendo la imagen que me va a crear Aquí ya le he dicho imagina un teléfono sobre una mesa de color blanco Así que rápidamente le voy a enviar Esperamos unos segundos Y como ves aquí ya me dice imaginando Dame un momento así que lo vamos a esperar Y como ves aquí ya nos está enviando la imagen que le hemos pedido que nos crea Aquí simplemente lo que me faltaría es descargarlo Ahí ya está un teléfono sobre una mesa de color blanco Como puedes ver ahí ya nos ha enviado la imagen Y es prácticamente muy fácil de usar esta inteligencia artificial Y esto es genial cuando estamos en un chat individual o chat grupales Y nos piden compartir imágenes Así que aquí podemos pedirle a este bot que nos cree imágenes Y podemos compartirlas como ejemplo Aquí simplemente pues yo ya lo tengo la imagen Y lo que haría pues es simplemente darle aquí en este icono de compartir Y aquí ya tendría que buscar ya sea el chat individual o grupal En donde quiero compartir la imagen Así que rápidamente voy a regresarme a la pantalla principal Si recuerdan en el video anterior les expliqué un método Para que puedan convertir sus mensajes de voz a texto en Whatsapp Pues este bot también nos da la posibilidad de poder hacerlo Así que voy a proceder a enviarle un audio Pues que ya tengo en mi administrador de archivos Como ves aquí yo voy a ingresar en mi administrador de archivos Y aquí le voy a seleccionar el audio Y voy a hacer clic en la parte superior en el botón de compartir Aquí me va a mostrar todos los medios en los cuales puedo compartir el archivo de audio Así que aquí voy a seleccionar en donde dice Whatsapp En esta parte me va a mostrar todos los contactos que tengan Whatsapp Que puedo compartirle el audio Así que yo aquí voy a seleccionar el bot de Lucía Lo selecciono y voy a hacer clic aquí en la parte inferior en el botón de enviar Como puedes ver ahí yo acabo de enviarle el audio Y vamos a darle unos segundos para que pueda transcribir Como puedes ver ahí ya nos dice transcribiendo Automáticamente ya nos ha hecho la transmisión de audio a texto Y esto pues como te dije en el video anterior Te puede ayudar cuando estás con más personas Pues tú puedes enviarle aquí este bot Y lo transcribirá automáticamente a texto Y así los demás no podrán escucharlo Y esto ha sido cuatro de sus funciones más básicas Que creo yo que le podrías dar más uso en este bot En realidad tú puedes pedirle que te proporcione más información Ya que este bot tiene la capacidad de ayudarte en diferentes temáticas Ya sea en la cual te dediques Como por ejemplo tecnología, temas académicos, cocina Puedes preguntarle significados de palabras Y muchas otras cosas más que puedes sacarle el máximo provecho a este bot Ya que está disponible todas las 24 horas del día En cuanto a la privacidad Que siempre es un tema que importa mucho cuando hablamos de inteligencia artificial Pues tiene su política en la página web Que te acabo de mostrar al principio del video La de soylucía.com Y básicamente lo que nos dice es que no almacena Ni recopila información que esté fuera de este chat Al fin y al cabo es un chatbot Es como cualquier otra cuenta de empresa de Whatsapp Que en la cual tú tengas contacto Esto lo quita que tú seas prudente Y por supuesto te aconsejo que no compartas Ni con Lucía Ni con cualquier otra inteligencia artificial Datos personales Información muy sensible Pues yo que sé Tus cuentas de banco Contraseñas No las compartas Ni con Lucía Ni con cualquier otro sistema de inteligencia artificial Pero por lo demás es un sistema totalmente seguro Y puedes estar tranquilo de que Si a esto me pareciera muy peligroso o dañino Pues no estaría haciendo un video recomendándote sobre ella Ni tampoco lo hubiera probado en mi cuenta de Whatsapp Comparte este video para ayudar a más personas A utilizar esta inteligencia artificial En su cuenta de Whatsapp En los comentarios Hazmelo saber Que te pareció esta inteligencia artificial Y de que otras funciones de Whatsapp Te gustaría que hable en los próximos videos No olvides suscribirte Para que juntos aprendamos Un poco más de tecnología aquí ya